La Amazonía ecuatoriana se destaca por sus cascadas, en medio de un paisaje natural único. Llegamos al cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos. En la finca Las Tres Marías, esta pareja nos recibe para conocer a lo que han bautizado como la Cascada La Milagrosa. La Cascada La Milagrosa es porque sabe hacer las curaciones, el hidromasaje, las terapias. Le sale sacadito el estrés, las enfermedades, los dolores de su cuerpo. Para llegar a este sitio se debe caminar por un bosque virgen, que ha sido protegido por esta pareja. ¡Viva Gonzalo Pizarro! ¡Paraíso por conocer! Para llegar a la Cascada La Milagrosa se pasa por un columbio natural, que existe en el bosque de la finca Las Tres Marías, que hoy está convertida en una finca agroturística. La caída del agua y el sonido que emite en medio de la naturaleza se convierte en el mejor remedio para la salud. Revitalizante, delicioso. Siempre meterse que puedan a una cascada, porque realmente los poderes curativos que tienen en el cuerpo es una maravilla. Los turistas llegan por una relajación y en búsqueda de buenas vibras en una inconfundible vegetación amazónica. La Cascada La Milagrosa a todos los ciudadanos de nuestro país, de Ecuador, que vengan a visitarnos. Aquí estamos para atendernos con las comidas típicas y también para su salud, el hidromasaje que les da esta hermosa cascada. Alejados de la ciudad y siendo parte de la naturaleza ecuatoriana, quienes visitan esta cascada se llevan el mejor milagro. Ronald Herrera, TC Televisión.